Aries. Tomarás una importante decisión en lo afectivo. En los negocios, todo será positivo si actúas con voluntad y optimismo. Tu número de la prosperidad para hoy es el 20. Tauro. Aquello que te dijeron sobre esa persona que quieres es verdad. Pondrás en marcha todo tu potencial intelectual para sobresalir en el plano laboral. Tu número de la prosperidad para hoy es el 8. Géminis. Olvidarás a quien no te merece y le darás un nuevo rumbo a tu vida efectiva. En el trabajo, lograrás dominar tus impulsos y obtendrás mejores resultados. Tu número de la prosperidad para hoy es el 16. Cáncer. Te alejarás de esa persona inestable que solo te da tristezas. Gracias a tu disciplina, hoy alcanzarás la estabilidad económica. Tu número de la prosperidad para hoy es el 15. Leo. Sentirás que el ser amado se está alejando. Le dedicarás más atención. En el campo laboral podrás hacer lo que realmente deseas si te lo propones. Tu número de la prosperidad para hoy es el 1. Virgo. Los conflictos sentimentales no faltarán. No debes perder la paciencia. Demostrarás que tienes aptitudes especiales que no habías puesto en práctica. Úsalas y ganarás dinero extra. Tu número de la prosperidad para hoy es el 6. Libra. No te dejes llevar por las apariencias. Podrías excepcionar. Serás capaz de resolver problemas tediosos en el trabajo. Tomas las cosas con calma. Tu número de la prosperidad para hoy es el 19. Escorpio. Reconoce que te has equivocado al dejarte llevar por comentarios. Ten cuidado. Te encomendarán trabajos que requieren toda tu concentración. Tu número de la prosperidad para hoy es el 11. Sagitario. Si dejas la terquedad, quedarán atrás los obstáculos para tu bienestar sentimental. En tu trabajo, elaborarás una estrategia muy compleja pero eficaz y te llenarás de halagos. Tu número de la prosperidad para hoy es el 12. Capricornio. Ampliarás tu círculo social. Serán personas muy interesantes. Hoy resultarás ganadora ante todo obstáculo económico que se te presente. Tu número de la prosperidad para hoy es el 3. Acuario. Si comienzas a compartir, dejarás de provocar malestar en tu vida afectiva. No estarás de buen ánimo y descuidarás tu trabajo. Ten cuidado. Tu número de la prosperidad para hoy es el 3. Pisces. Aceptarás tus errores y tu vida sentimental se consolidará. Gracias a tus ideas, hoy estarás un paso adelante frente a tus compañeros de trabajo. Tu número de la prosperidad para hoy es el 22.